Durante la madrugada de este domingo, un trágico accidente se presentó en el municipio de Arteaga, en donde una mujer perdió la vida luego de que un conductor en presunto estado de veredad chocó por alcance el vehículo que la mujer y su esposo estaban empujando ya que había sufrido una falla mecánica, motivo por el cual la mujer salió proyectada contra el pavimento perdiendo la vida al instante. Fue alrededor de las 4 de la madrugada del pasado domingo que se presentó el percance en la circulación de Oriente Poniente del Boulevard Fundadores entre los límites de Arteaga y Saltillo, cuando un vehículo Chevy que era empujado por una mujer y su esposo fue impactado por alcance por un vehículo Toyota, el cual manejaba en presunto estado de veredad Jaime Abram N. con la fuerza del impacto. La mujer, quien fue identificada como María Marta de 55 años y que iba abajo del vehículo del lado del copiloto empujando el carro, fue golpeada por el mismo vehículo y proyectada metros más adelante, golpeándose directamente contra el pavimento, terminando sin vida en ese mismo instante. Ante esto, elementos de la Policía Municipal de Arteaga y de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para proceder con la detención del conductor, quien fue señalado como responsable, ya que el vehículo dañado circulaba por el lado del acotamiento, además de que el señalado circulaba bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad. No obstante, el caso quedó a disposición del grupo de homicidios de la Fiscalía, quien realiza las diligencias pertinentes para entregar el cuerpo de la oxisa a la familia y fincar responsabilidades al conductor del vehículo que provocó este percance. Para Enlace 13, informó Christopher Banegas.